Bueno, soy mafe rojas, bueno, realmente me llamo María Fernanda, pero hay gente que piensa que mi cédula dice mafe, pero me gusta como más mafe. Somos Prosperidad Social y estamos al aire. Estamos en Prosperidad Social, al aire, el video podcast que trae la actualidad de la entidad que se convirtió en el corazón del cambio. Y hoy tenemos una invitada muy especial en nuestra subdirectora general de programas y proyectos, doctora Mafe Rojas, bienvenida a Prosperidad Social al aire. Hoy se nos conecta a toda la gente que trabaja con el corazón en esta entidad y que estamos muy felices de presentarles este nuevo formato. Bienvenida y primero preguntarle, cuéntenos un poco así, muy resumido, ¿quién es Mafe Rojas? Bueno, qué nervios estar aquí de Primípara, espero que el programa salga muy bien y entonces la sintonía vaya creciendo. Seguro que sí. Soy abogada y comunicadora social, llevo ya muchos años en el servicio público, ha sido mi pasión, me gusta poder dedicar la vida a construir una mejor sociedad, un mejor país y esta entidad es maravillosa para eso, porque aquí eso es lo que hacemos. Por eso el tema del corazón del cambio, porque aquí estamos trabajando para que esta sociedad sea mejor, sea mejor cada vez y para mí es una motivación maravillosa. Estoy muy feliz de estar acá, me he encontrado con gente conocedora de muchos temas, me he encontrado con muy buenos equipos de trabajo. En esta entidad yo creo que hay muchas cosas que no se ven y tenemos que mostrarlas, porque es que tenemos razones para sentir mucho orgullo de estar trabajando en prosperidad social. Bueno, esta es la pasión que nos arrastra a todos en la entidad realmente y creo que todos estamos aquí porque esto es lo que hemos decidido hacer, trabajar por la gente, trabajar por los colombianos. Usted tiene tres temas muy importantes que son las tres direcciones de programas y proyectos. Nos gustaría que nos contara un poco, bueno, cómo ha encontrado ya en el tiempo que lleva, cómo ha encontrado usted estas áreas y bueno, primero un balance de un poco de lo que ha encontrado y hacia dónde nos vamos a proyectar. Primero hablamos un poco de ese balance de estas tres direcciones, director. Bueno, primero esto es un montón de trabajo. Realmente, digamos, hay que hay dos subdirecciones, ¿verdad? Voy a hablar por la que está a mi cargo, que es la de programas y proyectos. O sea, aquí estamos no hablando de otra buena parte de la entidad. O sea, una, digamos, una mitad misional de la entidad es programas y proyectos. Pero esto es realmente como si fueran tres entidades en solo esta subdirección. Porque una es la de transferencias, otra es la de infraestructura y otra es la de proyectos productivos. Y con un reto, y es que la infraestructura que construye a Prosperidad no puede ser aislada de otras cosas. Tiene que ser puesta al servicio de esos proyectos productivos. Por ejemplo, tiene que haber una relación entre las transferencias, la infraestructura que construimos y los proyectos de emprendimiento y productividad que impulsamos. Entonces, ese es otro, ese es un reto grueso, global. Y está el área de inclusión productiva, que también va a tener un refuerzo muy importante. Va a tener más recursos porque, pues definitivamente, para romper barreras de exclusión y de pobreza, pues la gente debe tener oportunidades de emprendimiento, debe tener oportunidades de soñar cómo tener otros ingresos, con lo que saben hacer, con sus habilidades. Eso es parte también, o sea, superar la pobreza no es solo un tema económico, es también fomentar las capacidades de las personas, la capacidad de asociarse, que en un futuro la gente ya no necesite transferencias porque, por ejemplo, pudo crear una empresa. Y con eso, no solo tener sus gastos, sino superar por completo la pobreza y pasar a otras etapas. Generar empleo también. Entonces, imagínense, esos tres programas son una barbaridad y son posibles gracias a toda la gente que trabaja en equipo para que logremos estos objetivos. Bueno, ¿y cómo se ha sentido, a pesar del abrumador de tanta tarea, tanto trabajo, cómo se ha sentido en la acogida a las personas y qué invitación también nos hace a los funcionarios y servidores que estamos hoy conectados aquí con usted, con Prosperidad Social al Aire, para también unirnos en esta campaña, en esta tarea decisiva que usted está en este momento jalonando? Pues primero, somos servidores y servidoras públicos. Y lo público debe estar siempre priorizado y orientado a la gente que más lo necesita. Y más en este país que ha sido tan desigual, tan excluyente. Y eso tiene que ser una bandera para todas las personas que trabajamos acá. Que no se nos olvide que estamos trabajando por esas personas en todos los territorios del país. Y número dos, pues acá tenemos un desafío enorme. Esta entidad es muy, muy, muy importante. No solo por los recursos que manejan, que ya es bastante, sino también por la función social que cumple. En un país donde muchas comunidades han quedado fuera del sistema educativo, del sistema de empleo, del desarrollo, donde todavía tenemos tantas emergencias, donde además, como está ocurriendo en muchas partes del mundo, somos tan vulnerables frente al cambio climático, pues aquí, pues como que esto es una cosa donde la vocación tiene que ser absolutamente clara. Bueno, con este llamado, esta invitación, hemos conocido a Máfe Rojas en Prosperidad Social al Aire. Estuvo con ustedes aquí en Primicia. Y lo que vamos a hacer entonces es contagiarnos un poco de esto, contagiarnos de este entusiasmo. Y bueno, invítenos también a que vamos a seguir todo lo que usted está haciendo en los medios internos también. En las noticias que vamos a seguir publicando y vamos a hacerle seguimiento a todo lo que hace. Y este, Prosperidad Social al Aire, Prosperidad Social para ti, Prosperidad Social Noticias, siempre disponibles para la subdirección de programas y proyectos, subdirectora. Yo siempre he creído en el ejemplo. Si la gente ve que quienes tenemos esta responsabilidad, yo lo tomo como una responsabilidad, estar en este cargo, como un honor al que debo estar, frente al cual debo estar a la altura, pues yo creo que el ejemplo es muy importante. Saber que aquí estamos personas comprometidas con una sociedad, comprometidas con que las cosas cambien para bien, que hacemos un trabajo disciplinado, que buscamos que todo un equipo trabaje en una misma línea, pues eso me parece que tiene un resultado. Yo siempre estaré súper abierta a la comunicación, a las ideas, a las propuestas. Y pues aquí estamos. Digamos que la labor de un equipo directivo es poder interpretar también ese espíritu de grupo y pues hagamos equipo, sigamos acá sacando la cara por esta entidad y lograr los resultados y que nos caractericemos como la entidad que más ejecuta, pero que además lo hace con el corazón del cambio. Hermoso, muchísimas gracias, subdirectora. Y no olviden, estamos al aire, porque en Prosperidad Social hacemos las cosas con el corazón. Somos Prosperidad Social y estamos al aire.